Cambiamos de tema y nos vamos hasta Colombia, donde las FARC admitieron este martes que tienen en su poder al general del ejército Rubén Alzate, cuya detención hizo que el presidente Juan Manuel Santos suspendiera las conversaciones de paz con el grupo rebelde. Esta es la más importante crisis en el proceso de negociaciones que comenzó en La Habana a finales del 2012. El proceso de paz, cuyos avances han activado la esperanza de la reconciliación, no puede arriesgarse con determinaciones impulsivas. Gracias. Para Asombro del Mundo, esta decisión la toma un gobierno que ha negado tozudamente la posibilidad de que el proceso de paz se desenvuelva en medio de una tregua o armisticio que ayude a desescalar el conflicto. No se indicó cuándo será el próximo destino del militar, pero en La Habana el comandante Pablo Catatumbo indicó a periodistas en una conferencia de prensa que los acuerdos para una salida a la situación se darían en Colombia. Las conversaciones entre los rebeldes y el gobierno de Santos llevan acuerdos faciales en tres puntos de una agenda preestablecida de seis. El problema de la tierra, la participación política y el combate al narcotráfico.